Música Seguimos con el reparto de premios Llegamos al premio a la mejor actriz de reparto Y las nominadas son Mercedes Gutiérrez por Moscas en el Paraíso del grupo Tiri Teatreros Inma Jordán por Federico de Mialma del grupo Baina Chévere Y Ana María Sánchez por Fuera de Quicio de las Pachuecas Sube a entregar el premio Isabel del grupo de Astea Música Bien, a ver, pues mejor actriz Te reparto el premio es para Inma Jordán del grupo Baina Chévere Con Federico de Mialma Aquí están las fotos Enhorabuena, hija Foto, foto Inma, el atril es tuyo Bueno, buenas noches a todos Yo estoy sorprendidísima Vamos, no me esperaba para nada que me dieran premio Pero quiero agradecérselo a los miembros del jurado Por haberme elegido Y quiero dar las gracias también a todo mi grupo Encabezado por Ramón Franco Y también quiero dar las gracias a Carmen Figueredo Porque con ella empecé hace muchos años en el teatro En el grupo Almeralla Y bueno, pues nada Muchísimas gracias a todos ¡Viva el teatro! 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 Gracias por ver el video.